Una clasificación de sábado donde la gran mayoría de la Copa de Oro jugó al límite y algunos ni siquiera pudieron abrir una vuelta. Vimos tu bronca después de la clasificación. La verdad que, bueno, yo tengo que hacer la crítica nuestra, no sé qué habrá hecho el resto. Un error grave que cometimos en conjunto con el equipo. Teníamos una estrategia que era dejar las cuatro gomas para la segunda clasificación. Habíamos estado primero en el entrenamiento de ayer, segundo en el entrenamiento de hoy. Con un potencial como para pelear la poli nos quedamos sin nada. O sea, nos quedamos con el puesto 11, que no era lo que esperábamos ni lo que queríamos. Lamentablemente, ayer cometimos el error de llevarlo a Matías, que es un rival directo nuestro, hizo la pol. Y hoy cometimos el error de no abrir una vuelta rápida. Así que son dos errores que hicimos en un solo fin de semana y seguro lo estamos pagando caro. Llevar a alguien de la Copa de Oro, vos lo considerás un error, sobre todo teniendo en cuenta que Rocio es un gran candidato. Sí, fue un error, sin duda. Llevar a Matías, que era el potencial, o el que tenía el potencial para pelearnos la pol a nosotros, fue un error muy grave, sí. No está bien, si uno quiere pelear el campeonato, tiene que estar atrás de todo. Y en este caso, bueno, salimos mal de boxe, Matías se coló atrás nuestro, hizo toda la vuelta atrás nuestro y se pudo quedar con la pol. Más allá de que tenía el potencial para hacerlo atrás nuestro o atrás de otro auto, pero lo hizo atrás nuestro. Y la realidad es que en entrenamiento de ayer habíamos quedado primero, y hoy a la mañana habíamos quedado segundo. Y nosotros no pudimos clasificar y él sí, y en definitiva, él hizo la pol y nosotros nos quedamos con la.